He ido a hacer la compra de la semana, nada nuevo en lo que a lo personal se refiere, pero esta vez ha sido distinto. Me he sentido como quien entra en una zona de alta seguridad. Al pasar la línea imaginaría que se para las cajas de los carros ha saltado la señal de alarma. El dependiente me ha advertido que si entraba con mochila debería mostrarla a la salida. Otra opción, me ha dicho, es dejarla en los armarios transparentes de la entrada. Los que están al lado de los armarios opacos de Amazon. A pesar de la advertencia, he optado por entrar mochila en ristre como Indiana Jones en busca del tesoro. Esquivando los reclamos del 3x2, de los productos con etiqueta amarilla de bajada de precio o los envases de tamaño familiar con un 10% de ahorro. Ofertas irresistibles que he tenido que sortear para llegar al rincón más preciado. Me he quedado deslumbrado por el resplandor de la sección de aceites. Me he tenido que frotar los ojos. Una botella de un litro de aceite de oliva a 10 euros. Me he sentido como Tadeo Jones ante el templo de Atenea, la hija de Zeus, quien tenía el olivo como símbolo de la mitología griega. Por un momento siento que estoy contemplando el retablo de la Catedral de Sevilla, aunque en realidad estoy ante los estantes del supermercado Día en un barrio de currantes. Cada botella precintada con un dispositivo de seguridad al nivel de una botella de whisky y casi casi a la categoría de un iPhone de última generación. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Que como en las tiendas de móviles te muestren la foto del producto y si te interesa vayan a buscarte la botella de aceite a la caja de seguridad? ¿Harán butrones desde edificios colindantes? ¿Asistiremos al robo del siglo y veremos cómo los ladrones pierden aceite en la huida? ¿El gordo de la lotería se cantará en garrafas? ¿Veremos a Matías Prats invitándonos a contratar un sistema de seguridad para que nos vayamos tranquilos de vacaciones y nuestras botellas queden protegidas por lo que pueda pasar? De seguir así, los camiones de transporte que vengan de los olivares de Jaén serán blindados, como los que llevan el dinero a los bancos. Circularán supervisados desde lo alto por un helicóptero o dron, como si del traslado del Guernica se tratase. Y cuando lleguen a las puertas del supermercado, bajarán agentes con un revólver calibre .38 especial para custodiar el palé de camino al almacén. Ahora en serio, con la escalada de precios se ha disparado además de la gasolina el azúcar y el aceite. Están por las nubes, y por las nubes también estarán los billetes de los aviones y hasta los turrones, dicen los economistas, hablando de inflación, que lo peor está por suchar. Vamos, que viene el lobo, y los consumidores seremos los que aullemos esta Navidad. Sin lugar a dudas, esta vez sí, en los estantes del supermercado, veremos, aunque dudo que lo catemos, el turrón más caro del mundo, que conseguirlo será misión imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!